Cuchinare Buenas, buena gente, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Cuchinare Soy Memo Especial Pastas Hoy hacemos pasta caramelo ¿Qué es eso? Pasta con forma de caramelo Te va a encantar Pero ahora te voy tirando todos estos datos Arrancamos por la masa Porque lleva un poquito de tiempo Súper fácil, masa básica de pasta, harina, agua, huevo y oliva Sin vueltas Mirá, los huevitos, siempre chequea los que estén en buen estado Mirá, los chequeás aparte Está bueno ¡Qué noche se viene gente! Me encanta, me encanta porque Traemos acá una nueva propuesta Una pasta con forma de caramelo Para que vos te diviertas en tu casa y digas Y está bueno hacer pastas Me divierte, me copa, me gusta Bueno, pasta caramelo Es una pasta rellena obviamente La vamos a cocinar también en agua, se va a hervir Es muy fácil Lo único que tiene es que en vez de formato de sorrentino redondo Raviol cuadrado Tiene forma de caramelo, sí, caramelito con las dos puntitas Con todo el rizado Masa básica Cada 100 gramos de harina Un huevo, una cucharada de oliva En este caso van dos, porque usamos dos huevitos Y 200 gramos de harina Yo ya le tengo más o menos el ojímetro Ya te va a pasar Mete mano seguido que te va a pasar Así que ahora termino Ves de unificar todo Siempre cuando manipulas masas Un poquitito de harina extra Mientras tanto te cuento Hacemos salsa Una salsa a base de cherry y olivas negras Y el relleno Tiene de particular Acá me va a sobrar un poquitito de harina Pero no importa, me gusta que me pasen estas cosas Así te muestro Te muestro que te puede pasar en tu casa Mirá ves, lo corres Y seguís uniendo la masa Un cornet, te lo presento si no lo usás En tu casa es para hacer esto Para agarrir un poquitito de harina Te estaba contando Del relleno Calabaza asada Vamos a hacer una calabaza asada Te voy a enseñar la calabaza larga El anco Unos cincelados al horno asada Porque genera más color Un sabor mucho más rico Va a llevar muzarella también En el centro Y ya me lo estoy imaginando Va a quedar increíble Vas usando esta harina Para agregarle a la masa Y la masita Como toda masa para pasta Se lleva a descansar a la heladera tapadita con film Que es el paso Siguiente que se viene Mirá Ves que puede pasar, muchas veces pasa esto Porque el calibre de los huevos es más chiquito Entonces No necesita tanta hidratación y sobra masa Pero bueno, está bueno que pase Para que vos también lo veas En tu casa que es posible Y que la forma de corregirlo no es intentar de unir esto Sino correrlo Y buscar que la masa te quede así Tapamos con film Y a descansar a la heladera Por lo menos Veinte minutitos Vas a ver que la masa Se va a poner un poco dura Que no pasa nada Es parte del proceso La dejás un poquitito afuera A temperatura ambiente y queda buenísima Gente a descansar A la heladera Y ahora seguimos con todo lo que se viene Bien Se viene el armado de la salsa sartén A calentar un poquitito Porque vamos a fundir mantequita Salteado de cebolla Un ajo también Pero paso primero este Mirá Mantequita Un poquito Hasta que se disuelva Tengo Ahí Un fueguito medio Para que te de tiempo de cortar la chibola Cebollita Vamos a hacer Pequeños cubitos Ahí va Para que tengan presencia también en la salsa Vos fijate ya la manteca está gritando Está diciendo Memo Venite con la cebolla Que ya estoy lista Que va a tener también esta salsa Esta salsa va a tener Olivas Cherries Olivas negras Ajo Salsita de tomate Vamos a desglasar todo esto con vino blanco Va a tener mucho sabor Mucho sabor Pasta caramelo Tengo acá también La calabaza asada que te voy a mostrar Como es que la hicimos Todos datos importantes para esta receta Que si te perdiste algún paso Revisas nuestras redes Chequeas los pasos Chequeas los ingredientes En nuestras redes Y en el código QR que tenes acá Te sacas todas las dudas Así que No dejes de hacer esta receta Porque esta buenísima Y tiene un poco de innovación Porque es una pasta caramelo Capaz que la viste en algún lado Pero nunca te dijeron Como se hace Entonces acá en Cuchinare Queremos que aprendas Hacerla Y que te animes Esto lo voy a reservar acá Porque no lo voy a usar Mirá Un ajito Le vamos a agregar ajo Uy Leti dice otra vez ajo No me gusta Si a Leti le vamos a agregar ajo Así que Vas a tener que probar Capaz alguna otra receta O bueno Esta la dejarás pasar Le vamos a poner el ajo Y bien presente hoy el ajo Noche de martes en Cuchinare A pura cocina A pura pastas Bueno un placer Una vez que toma color Agregamos el ajito Esto está divino Agregamos vino blanco Para desglasar Si no lo escuchaste nunca La palabra desglasar Es levantar los fondos de cocción De lo que estás haciendo Se hace generalmente Después de un sellado Si vos estás sellando carnes Y viste que queda pegadito Bueno el alcohol El vino blanco El vino tinto Levanta todos esos sabores Y se llama desglasar ¿Ves? Algún pequeño movimiento Dejás evaporar el alcohol Y todo solucionado Queda buenísimo Voy preparando unos cherry Porque esta salsa va a tener unos cherry Y este líquido de cocción Los va a cocinar Pero que pasa Para que no se te vaya Apenas le bajás el fuego Entonces te da tiempo De cortar los cherry Si querés que estén Muy presentes Los cortás más grandes Si no simplemente ahí Mirá yo los corto a la mitad Y a la mitad Muy fácil Las olivas lo mismo Puedes usar Olivas verdes Olivas negras En este caso usamos negras Tienen como más sabor Más protagonismo Y además Le agregamos Salsita pomodoro Cualquiera Un tomate perita en lata Es para estirar un poquito la salsa Simplemente eso gente Muy fácil Muy rápido Como todas las recetas que hacemos acá En Cuchinare Mirá te voy a mostrar lo de la salsita Mientras termino de cortar los cherry No saben el aroma que sale de esta salsa Nada es increíble Mientras tanto Agregamos esto Sigo cortando Algunos cherry más Fijate que baja la temperatura de cocción No pasa nada Bueno sigo cortando Voy a cortar un par más de cherry Después le agrego las olivas picaditas Salsa lista y nos pasamos al relleno Bien Fijate la masa como está Punto 7 de máquina La estirás Obviamente ya descansamos Y si no A palote también Que está bueno Laburarla cada tanto a palote Haces un poco de fuerza Un milímetro Y la tenés lista Una maquinola para cortar Que le da un formato de rizos ¿Viste? Mirá yo lo te voy a mostrar Así Fijate eh Ves que queda con la formita característica De un caramelito Porque ahí estamos Haciendo Pasta caramelo Vas a hacer Tipos así Rectángulos Tengo un par adelantado ya Pero no quería Dejar de mostrarte este paso Que está bueno Ahí Haces rectángulos Y ahora te voy a mostrar La forma de rellenarlo Muy fácil También te muestro un poquito del relleno Increíble Tengo la salsa acá Todo para que siga una gran gran noche Bueno fijate Calabaza Le pego una calentadita En el hornito Calabaza Media calabaza le hice Apenas unos cortes con el cuchillo Sal, pimienta, oliva Y la lleve a horno Hasta que quede así Bronceadita caribeño ¿Por qué? Porque acá te permite Mirá sacar todo este puré Que nosotros queremos Lo hicimos para hacer el relleno Obviamente Ahora está Bastante caliente Pero te quiero mostrar Los pasos que hice Yo ahora Mirá lo tengo acá armadito En una manga Mucho más fácil de rellenar Lo cortas ahí Y vas armando toda la pasta Esto tiene que estar Super frío Por eso es importante Pero no quería saltearme este paso Y mostrarte Como hicimos El purécito de calabaza Así asado Que queda buenísimo Bueno ¿Qué hice? Mirá Un poquitito de sal Te muestro los pasos Para que vos lo sepas Sal, pimienta Y le puse nuez moscada Viste que Queda copado con la calabaza Nuez moscada Adentro también Un poquitito Lo pisateás Te buscás una manguita de estas Acordate En un bowl Cubrís Adentro Hacés un nidito Y en la heladera Esto bien bien frío ¿Vamos a rellenar la pasta? Venite Mirá Tengo la salsa hecha El agua en ebullición Está todo para que sea una gran noche Y que podamos cerrar este y coronar Bueno ¡Relleno! Cortamos ahí Y tengo para rellenar ¿Usaron manga alguna vez? Es muy fácil Y encima es muy práctico Fijate los rectángulos que hicimos hace un ratito Tengo quesito acá Que también le vamos a poner Hacés Un botón Mirá, eh De calabaza Quesito al medio Un poquito de agua Pinta Las puntas Los bordes de la masa Para que una más fácil Y armamos el caramel Fijate Esto lo voy a hacer así Así lo ves bien desde ahí Ahí Media vuelta Se unen las masas Sacamos el aire De adentro del caramelito Apretamos Y apenas una vueltita Y pisés Ahí está Apenas una vueltita O pisoteas bien Fijate lo que es Pasta caramelo Esto derecho Al agua Queda buenísimo Vamos con otro Te voy a mostrar el otro Vení Lo voy a hacer más rapidito Ahí Relleno al medio No te pases de relleno Ahí va a estar bien Cubito rectangular Como más te guste de queso Pinta los bordes Súper fácil, eh Probaste de hacer esta pasta Te quedes con ganas Andá anotando Sé que estás ahí Codeando ¿Con quién estás? ¿Con quién estás viendo el programa? Decirle No sabés lo que vi Despertate No sé lo que estoy viendo Unís bien las bordes Sacás el aire Presionás Y queda el caramelo formadito Divino Tengo todo preparado El agua en ebullición Voy a hacer un par más Porque acá hay una banda Que tienen hambre Y se viene el cierre Bien Y se viene la pasta Al agua, eh A nadar Agua en ebullición Bastante agua Siempre insisto en esto Es importante Salamos en este caso El aguita antes Fijate como tengo burbujeando La salsa Que le subo un par de puntitos La pasta casera Es muy rápida Fijate Se van a dar Es un toque Van a subir enseguida Igual estos son Bastante pesadores Como para subir Así que me parece Que los vamos a tener que pescar Le damos un toquecito De tiempo ahí Para que no Se pegoteen en el fondo Y ahora los llevamos A nadar a la salsa Toda la pasta Recomiendo, insisto Que se termine En la salsa No hay duda con eso Queda mejor Si unifican todo Con la salsa Toman el sabor Los sartenías un poco Armas un poco de show Ahí en tu casa Mirá, ya empezaron a crecer Algunos quieren irse para arriba Tengo acá La salsa A fondo Mirá Me los pesco Mirá que cucharonazo Se vinieron varios Voy a sacar todos A nadar a la salsa Les pego una buena sarteñada Ahora Fijate, fijate Un poquitito de líquido de cocción Le viene bien Ahí está Fijate, fijate Mirá, mirá Mirá como se llenan todos De la salsa Me vuelvo loco Vamos a ordenar acá Y ya se viene El emplatado Me decido por ti Te decidas por mí Perdiste que se viene El emplatado final Fijate lo que es esto El brillo que tiene esta pasta La salsa Y este hermoso platito Fijate, eh Pasalo de a poquito De a uno No te quieras hacer el superchef Cuidá esta pasta Pasta rellena Caramelos Te voy repasando todo Lo que hicimos Acá tenemos para varios, eh Ahí está Con cuatro Queda hermoso Pero le voy a sumar salsa arriba Me encanta Ahí todo bien salseado Te quiero mostrar el relleno Venite A ver Corto uno al diome Y te muestro A ver como quedaron Mirá, 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 mirá A ver quién se me viene conmigo Ahí va Mirá lo que es este relleno Una locura La verdad no me voy a mandar todo esto A la boca Pero, gente Qué buena noche tuvimos Increíble plato Yo me quedo con esto, eh Me despido, gente Nos vemos en un nuevo martes Y un nuevo programa de Cochinares Comemos Trata de mí Se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Ya decido por ti Te decidos por mí Bien Hasta el domínio Primero G SINCE